de la mañana. Se celebró que la Corte Internacional de Justicia desestimara las reparaciones que pedía Ucrania por la anexión de la península de Crimea en 2014. El tribunal solo dijo que Moscú violó partes de un tratado antiterrorista y otro contra el racismo. Crecen las protestas de los agricultores en Europa. Hoy hubo más manifestaciones en París y en Bruselas. Por primera vez también hubo bloqueos en Grecia, Italia y otras naciones. Les contamos qué es lo que exigen los gremios. Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios con el numeral directo América F24. Nosotros comenzamos en la franja de Gaza, donde al menos 125 palestinos han muerto por bombardeos de Israel en las últimas 24 horas. Los muertos en el enclave rondan los 27 mil en total desde el inicio de la ofensiva israelí. En terreno diplomático continúan los esfuerzos de Qatar, Egipto y Estados Unidos como mediadores, buscando una tregua de seis semanas a cambio de la liberación de los rehenes que mantiene Hamas. Y la Organización Mundial de la Salud alertó que la población gazatí está muriendo de hambre. Y en este contexto, Naciones Unidas insistió en que el rol de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos es irreemplazable y en que la falta de fondos tendrá consecuencias catastróficas en Gaza. Por su parte, el enviado de Palestina ante la ONU tildó de inhumana, cruel e irresponsable la decisión de acabar con su financiamiento, mientras que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, insistió en que se debe finalizar la misión. Hay otras agencias de la ONU, hay otras agencias en el mundo. Tienen que reemplazar a la UNRRA. La UNRRA está totalmente infiltrada por Hamas. Ha estado al servicio de Hamas en sus escuelas y muchas otras cosas. Yo digo esto con gran pesar porque esperábamos que hubiera un organismo objetivo y constructivo para ofrecer ayuda. En un momento en que se está privando deliberadamente al pueblo palestino de las necesidades de la vida, de lo que necesita para su supervivencia en Gaza, socavar la UNRRA sería inhumano, cruel e irresponsable. Dado que todos ustedes reconocen la importancia del papel de la UNRRA y su invaluable contribución, confío en que aquellos que decidieron suspender su financiación revisen rápidamente su decisión. Quiero agregar que las Naciones Unidas actuaron inmediatamente después de las gravísimas acusaciones contra miembros del personal de la UNRRA. Personalmente me horrorizaron esas acusaciones y ayer me reuní con los donantes para escuchar sus preocupaciones y esbozar las medidas que estamos tomando para abordarlas. Destaqué la importancia de mantener el trabajo vital de la UNRRA para satisfacer las extremas necesidades de los civiles en Gaza y asegurar la continuidad de sus servicios a los refugiados palestinos en la Cisjordania ocupada, Jordania, el Líbano y Siria. La UNRRA es la columna vertebral de toda respuesta humanitaria en Gaza. Hago un llamamiento a todos los Estados miembros para que garanticen la continuidad del trabajo de la UNRRA para salvar vidas. El máximo tribunal de la ONU se pronunció sobre las acusaciones y peticiones de Ucrania hacia Rusia en un caso presentado en 2017 por la anexión de la península de Crimea. La Corte acusó a Moscú de violar los convenios internacionales sobre financiación del terrorismo y discriminación racial, pero no reconoció violaciones al derecho internacional ni concedió las reparaciones financieras pedidas por Ucrania por los ataques separatistas, incluido el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en el que murieron 280 personas. Veamos el informe. Ucrania esperaba impaciente una respuesta desde 2017 y finalmente los jueces de la Corte Internacional de Justicia emitieron su veredicto. Consideraron que Rusia falló al no investigar acusaciones por presunta financiación de grupos terroristas en los enfrentamientos por la península de Crimea y el conflicto separatista. Para nosotros es un día realmente importante porque se trata de una sentencia que dice que la Federación de Rusia violó el derecho internacional, en particular ambos convenios en virtud de los cuales presentamos nuestra solicitud. Asimismo, dijeron que se violó un tratado sobre racismo al no respetar la enseñanza del idioma ucraniano tras la anexión de la península en 2014. Por 13 votos contra 2, determina que la Federación de Rusia, por la forma en que ha implementado sus sistemas educativos en Crimea después de 2014 con respecto a la educación escolar en idioma ucraniano, ha violado sus obligaciones en virtud del artículo 2, párrafo 1A y E5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial. Por 10 votos contra 5, rechaza todas las demás presentaciones hechas por Ucrania con respecto a la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial. Pero las demás demandas de Kiev fueron rechazadas, incluido un pedido a Moscú de reparación financiera por los ataques separatistas. Además, no se pronunció sobre el señalamiento de que Rusia era responsable del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines sobre el este de Ucrania en 2014. Cuando murieron sus 280 ocupantes. Las decisiones fueron un revés legal para Kiev, que continúa en guerra con Moscú. Cambiamos de tema. Los agricultores europeos llevan varios días de protesta. Este miércoles en Francia alrededor de 80 personas fueron arrestadas, mientras siguen bloqueando a París para presionar al gobierno. También hubo manifestaciones en Bruselas, capital de la Unión Europea, y el movimiento se extendió a otros países como Grecia e Italia. William Gasot tiene los detalles. El descontento de los agricultores se extiende por Europa. En Francia, los bloqueos alrededor de las grandes ciudades se han reforzado, como aquí, en una autopista cerca de París. Esta estrategia tiene un objetivo, presionar a las autoridades francesas y europeas para que accedan a sus reclamos. Esta ubicación es extremadamente estratégica para nosotros. Tenemos detrás toda la cuenca de abastecimiento de París. El aeropuerto de Hoasi, que está al lado, está directamente allí. Atacamos un pulso con el gobierno en las negociaciones, bloqueando parte de la actividad económica de París. Las protestas no se limitan a Francia. En Bélgica, centenares de tractores llegaron a Bruselas, la capital, acusan a la Unión Europea, el nivel al cual se maneja la política agrícola del bloque, de dejarles vulnerables frente a la competencia extranjera, como la de América del Sur. También protestan contra normas medioambientales europeas que consideran demasiado restrictivas. Queríamos venir aquí porque creemos que lo más importante es bloquear el Parlamento. Esta es la capital de la Unión Europea. Aquí es donde se decide todo y ya está. Ahora esperamos a mañana para ver qué van a decir porque tenemos exigencias. Además de Alemania, Polonia y España, las protestas se replicaron en Grecia e Italia. Vamos a El Salvador porque a cuatro días de las elecciones presidenciales, la mega cárcel creada por el gobierno de Nayib Bukele para albergar a 40 mil pandilleros, cumple un año de funcionamiento. Según el Ejecutivo, en ese centro están recluidos los más peligrosos criminales que ya no pueden atentar contra la población. Para analizar esta información conectamos con Verónica Reina, ya es directora de Derechos Humanos de la ONG salvadoreña Servicio Social Pasionista. Bienvenida a France 24. ¿Cuáles han sido los efectos que ha tenido esta megaprisión? Porque alrededor de las políticas de Nayib Bukele, pese a la reducción de la violencia, hay numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos. Primero, la cárcel, el centro de confinamiento del terrorismo, realmente es, a nuestro juicio, una imagen publicitaria de lo que realmente no representa el sistema penitenciario en El Salvador. El SECOT es el único espacio donde han podido entrar medios de comunicación internacional para verificar cómo, en teoría, el gobierno de Nayib Bukele tiene dominio total de las principales cabecillas de las pandillas, pero deja de lado la posibilidad de observar, por ejemplo, la realidad que ocurre en centros como Mariona o el centro penitenciario de Izalco, donde las organizaciones hemos documentado numerosos casos de violaciones a derechos humanos, entre ellos muertes de personas por falta de asistencia médica, por falta de tratamiento, pero también por las condiciones de asignamiento, de insalubridad y, sobre todo, por casos de tortura, es decir, por malos tratos por parte del personal custodio en las cárceles. Es decir, en El Salvador pareciera que hay dos tipos de cárcel. Una, que es el SECOT, que es la que se presenta a nivel internacional como un modelo de dominación a las pandillas, y la otra, donde ocurren numerosas violaciones a derechos humanos de manera sistemática y que no permiten ser monitoreadas y verificadas ni por sociedad civil ni por los medios de comunicación. Según la versión oficial, en esta megacárcel están detenidos los que ellos llaman presos peligrosos, pero en la práctica, ¿qué criterios son tenidos en cuenta para recluir a una persona en este lugar? Realmente se desconocen los criterios para la integración, digamos, de ciertas cabecillas de pandillas a ciertos centros penitenciarios. Uno de los problemas que tenemos las organizaciones y el periodismo incluso es que no está podiendo tener información oficial del funcionamiento de las cárceles. No tenemos certeza realmente si se han detenido casi 76 mil personas en el marco del régimen de excepción y cuáles son los criterios, cuáles son los delitos, cuáles son las características sociodemogénicas, gráficas de las personas detenidas. Esto más bien es una especie de confianza ciega en las declaraciones de funcionarios sin capacidad de confirmar esta información. Lo que sabemos es que algunos medios han podido entrar a este centro de confinamiento que no necesariamente se ha verificado la presencia de las principales cabecillas de pandillas que durante el tiempo que han dominado las pandillas en El Salvador son reconocidos quienes son los líderes de la MS-13, del barrio 18, y estos no se ven identificados en este centro. Es muy probable que se encuentren en otros centros y que algunos, como ya he sabido, a través de las negociaciones que se han establecido entre el gobierno y las pandillas, incluso se encuentran fuera de los centros penitenciarios, a pesar de que se encontraban condenados y detenidos ya en estas cárceles. ¿Qué opciones tienen dentro del país personas que alegan que han sido detenidas sin un proceso justo? Porque, por ejemplo, sabemos que unas 7.000 personas tuvieron que ser liberadas, pero por lo menos hay otros 65.000 presos. Ese es un elemento curioso, porque se ha manejado a nivel discursivo, a nivel de los funcionarios de seguridad, que estas 7.000 personas han sido liberadas como una lógica de margen de error. Esto que mencionó el presidente en su momento, de que podían haber equivocaciones, pero que eso se iba a corregir. Eso es mentira. La mayoría de la gente que ha sido liberada realmente se han cambiado las medidas de detención provisional por medidas alternas. El proceso de acusación sigue. Estas personas pueden ser condenadas, incluso de manera injusta, porque se están desarrollando juicios masivos, donde incluso el fiscal general de la República ha señalado que han iniciado audiencias con 300 o 400 personas de manera masiva. Es decir, realmente no hay muchas posibilidades de que la gente pueda demostrar su inocencia. Pareciera que en El Salvador, más que la fiscalía tenga que demostrar culpabilidad y vinculación con un hecho delictivo, las personas, sobre todo las personas que han sufrido la violencia de las pandillas, tienen que demostrar que son inocentes y que no han tenido vínculos con estas estructuras, a pesar de que han sufrido la violencia durante décadas. Pues Verónica, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias por la invitación. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los dejamos con una emisión de Francia en Foco. Feliz noche para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!